¡Hola Creatips! Yo soy Lisbeth Merina y aquí estamos en otro video malo. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer animaciones 3D. La verdad a mí me gusta hacer mucho animaciones, entonces siempre estoy así como que al pendiente de las aplicaciones que hay para hacerlas y todo el show. Y el otro día me encontré esta, que inmediatamente obviamente la descargué, que está muy completa, que puedes hacer cosas muy avanzadas o también cosas súper sencillas que puedes hacer tú mismo desde otros tipos de formato. Entonces aquí te voy a enseñar. Pues primero tienes que instalarte esta aplicación que se llama 3D Builder, algo así se dice. Bueno, es esta que están viendo por aquí. Entonces lo que vas a hacer es abrirla, después instalarla. Y aquí ya la tenemos instalada, entonces la voy a abrir. Como podrán ver, he estado haciendo varios. He estado haciendo este, hice hardsune. No me quedó muy bien, entonces lo hice. Pero esta vez vamos a trabajar con Pikachu porque todavía no lo acabo, entonces... Ahí va. Ahí va. Esa es la parte que yo voy a ver, Pikachu. Pero para que puedas hacer esto, fíjate lo que vas a hacer. Lo vamos a decir. En este caso, si tú no quieres complicarte la vida y pasarte la cima, puedes dibujar lo que tú quieras en Paint. Y ya una vez que lo dibujes, lo vas a pasar por acá. Y me vas a preguntar, ¿pero cómo lo voy a pasar entonces? Déjenme, les explico. Déjenme, lo vuelvo a hacer. Es que no debí de meterme a la animación. Bueno, otra vez lo vamos a hacer. Bueno, tú ya lo debes de ver. Si tú quieres hacer este, tu propio formato, entonces te vas a dar aquí, cargar imagen. Ya, por ejemplo, si tú dibujas algo, lo guardas en tu computadora. Le metes a la aplicación de 3D Widder. Widder. Perdón, es que no lo sé pronunciar muy bien. Y aquí la buscas. En este caso yo voy a hacer a Pikachu. Entonces, aquí la buscas. Y una vez que la busques, le das aquí en Open. En Abrir. Bueno, como tú lo tengas. Yo no tengo ni un mes, así que en Open. Entonces, ya, de ahí te va a llevar a lo que acaban de ver ahorita. Que me des adelante. Que fue aquí. Aquí lo llevo yo. Entonces, primero te va a salir así. Entonces, ya le puedes poner. Aquí en Metodo, le vas a cambiar el contorno. Aquí yo ya se lo cambié. Le vas a cambiar el mapa en alto. Yo también ya se lo cambié. Aquí ahorita les va a salir diferente. Pero te recomiendo que lo dejes. Cuando ya lo vayas. Cuando ya acabas el trabajo final, me lo dejas en la primera opción que teníamos ahorita. Entonces, el mapa en alto, lo contratas así aquí. En niveles. Y en suave, cada que vayas a cambiarlo. Viene, por ejemplo, aquí. Ahí ya se ve. Este sí está más rarito. Está un poco más raro. Por eso les digo que me lo dejen acá. Pero es necesario de que le cambien y más o menos vean cómo va a quedar. Entonces, el morde. Le meten a morde. Le cambian el morde en niveles y en suave también todo eso. O sea, cambiar a eso. Y ahí van a cambiar y a cambiar y a cambiar y a cambiar. Y así sucesivamente, ¿no? Se espera tantito. Aquí ya se ve menos pixeleado. Pero no tenemos el formato que queremos. Este formato, por ejemplo, como pueden ver aquí. Es 2D. Entonces, todavía no está bien. Y aparte se pixelea mucho. Solo se ve. Solo no se ve tan pixeleado cuando está aquí. Entonces, yo te recomiendo que lo dejes en contorno. En sello tampoco, porque en sello sí se ve súper pixeleado. En este caso, yo no lo voy a tratar, porque no quiero arruinar el dibujo. Así lo digamos. Y una vez que ya hayas hecho todo esto, te vas a dar aquí, en donde dice Importar Imagen, te vas a aceptar en la palomita. Te va a salir trabajando y te va a volver a salir esto. Pero, en este caso, técnicamente ya no devolvía nada, porque ya estaba. Entonces, así. Ya vamos a dar en el dibujo. O en material, en lo que tú quieras. En este caso, yo lo voy a... El objeto... No, 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 no. Lo voy a ver en la lista central. Ahí está. El reflejo. ¿Ves cómo se ve? A mí me gusta más el otro, porque sí se entiende la cajita de los ojillos. Lo que quiero es que se entienda de la cajita. ¿Listo? ¿Listo? ¿Está bien? Entonces, ya le vas a ir arreglando todo lo que quieras, lo desagrupas, todo esto. Y ya cuando hayas acabado. En este caso, yo no lo voy a acabar aquí. Todavía no lo acabo. Porque me voy a tardar un poquito más. Este video ya se los había grabado, de hecho. Pero me tardé 35 minutos en explicarles todo. Entonces, fue así como de... No, no. No puedes dar tanto el video. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar. Y pues, ya lo guardo hasta aquí. O si lo quieres mandar a imprimir. Pues, entonces, la mandas en la siguiente opción. Que es impresión a 3D. La cual te permite imprimir la escena en el formato 3D. Este está fabulísimo y te lo mandan a tu casa. Es súper chido. Entonces, pero yo en este caso lo voy a guardar aquí nada más. Y pues, ya sería todo técnicamente. Espero que les haya gustado. Pero más o menos ya tienes una idea de cómo empezar tu animación 3D. Y pues, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado mucho. Dale like, comenta, suscríbete. Y agrega a mis favoritos para tener muchísimos más de estos videos. Bye.